El partido ha estado claramente marcado por nuestro primer cuarto en el que salimos atrás demasiado blandos, sin contacto, sin incluso cometer faltas y dejamos que ellos jueguen sus primeros ocho ataques y son ocho canastas. Entonces, ahí ya marcó un poco el devenir del primer cuarto. Nos volvemos a reinventar desde la defensa, con la entrada otra vez de Guille volvemos a apretar y somos capaces de meternos en el partido, pero ya con un desgaste excesivo, porque empezamos a cobrar faltas, nuestros grandes, nuestros dos únicos grandes cobran faltas, tenemos que jugar con pequeños, pero no nos sale mal defensivamente. Y a partir de ese momento entramos en una dinámica de no ponernos por delante, pero sí de estar en el partido. Y luego, por una segunda razón vital, que es que nosotros liberamos nuestros seis últimos tiros, tiramos seis tiros liberados solos al final y no conseguimos meter. No metemos y cuando ya ellos están en una dinámica ganadora el ir cada vez al ataque y no conseguir anotar, te crea una frustración sumada a otro tipo de frustraciones que hemos tenido durante el partido y nos hace no poder competir en el último cuarto. Bueno, yo sabía que hoy iba a ser complicado, había una diferencia física notable y más con la baja de Ibrey Matomas. Y no estoy descontento del trabajo. Nosotros vamos muy al límite en anotación y cuando liberas tiros y no eres capaz de meter, pues te quedas en 69 puntos. De todas maneras, ellos han hecho un excelente inicio. Tirar de tres con un 56% son cifras que es muy complicado ganar cuando un equipo te hace este tipo de números. Y la verdad es que no estoy descontento del trabajo, evidentemente sí del resultado y del inicio, que tendremos que mejorarlo. El otro día contra Navarra conseguimos girar y cambiar el partido, la dinámica del partido, y hoy no, hoy no, evidentemente. Preguntas, por favor. ¿Con qué salvo tengo que el trabajo? No, yo sé lo mucho que trabajamos, sé al límite que vamos con el equipo que tenemos. Y como siempre tengo, creo que lo damos absolutamente todo, que llegamos donde llegamos por cómo somos, no tengo… Me voy a ir tranquilísimo a mi casa pensando en el martes y hacer el mejor trabajo posible en casa de Breogán, pero no me voy disgustado, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. ¿Qué otras cosas son las que han sacado en el equipo posible? Bueno, ha habido un poco de todo. Yo creo que Luis y posiblemente Sergio… Posiblemente nuestros jugadores más veteranos, quizás por la responsabilidad que tienen y las ganas que tienen de ganar hoy, el arbitraje les ha sacado el partido completamente y no estaban. Parece extraño que los jugadores más veteranos le pasen, pero posiblemente sea por cómo se sienten ellos de fuertes y de peso específico tienen en el equipo, que cuando se ven, pues no dañados, sino que no se ven recompensados por lo menos una parte, igual que en la otra, pues hoy sobre todo Luis ha estado bastante fuera del partido por el arbitraje, ¿no? Porque ha sido constantemente, ¿no? Era demasiada… Cuando se habla mucho entre un jugador, entre jugador y árbitro, mala cosa, mala cosa, porque al final ellos son los que toman las decisiones arbitrales, como está bien, yo no digo que se hayan equivocado, en algunas se han equivocado y en otras no, pero sí han conseguido que nosotros nos vayamos del… Algunos de nuestros jugadores se vayan del partido. ¿Ha vuelto a funcionar el remunsevo de Corrales? Sí, atrás nos da otro ritmo, nos da un ritmo el ver que el primer hombre en primera línea está defendiendo como él defiende, arrastra a los demás y además nos ayuda a correr, porque no es un jugador que quiera tener demasiado la bola con el dribbling, sino que la suelta y te da otro ritmo. Y bueno, el otro día nos sirvió para poder ganar y hoy lamentablemente ponemos, no hemos podido llegar, no hemos podido llegar. ¿Viendo los resultados de la jornada que actualizamos las cuentas y ya partiendo los mismos números, a lo mejor nos va a dar una menos? No, yo creo que nos van a hacer falta dos, nos van a hacer falta dos, sí. Ojalá sea una y entremos, ojalá sea una y hagamos dos, pero yo creo que le van a hacer falta dos. Pero yo creo que hay equipos en los que se nos dan especialmente mal. Él bien sabía que Coruña era uno de ellos. Vamos a ver, a Brogan ya le hemos ganado aquí, no significa que allí podamos hacerlo, pero sí que tenemos las sensaciones de saber cómo se les puede ganar. Ellos evidentemente tienen la imperiosa necesidad de meterse en playoff y vamos a ver si jugamos con esa presión. No lo sé, sinceramente, porque es un ejince de tobillo, de rodilla, en los jugadores grandes, de mucho peso, les cuesta más recuperarse de este tipo de lesiones. Vamos a intentarlo. A partir de ya, porque hemos estado recuperando, intentando, intentando, pero en la prueba de esta mañana era imposible. Vamos a ver si conseguimos que por lo menos nos pueda dar un entrenamiento o dos antes del partido, si llega. No lo sé, no lo sé todavía.